Somos soñadores. Saltamos muy alto para la comodidad de nuestras madres. Andamos con la cabeza en las nubes. Y permanecemos despiertos hasta muy tarde construyendo nuestros juguetes. Sí, podemos ser un poco distintos del resto, pero eso es lo que nos gusta. Es lo que nos hace únicos. Porque se necesita una persona valiente para hacer realidad los sueños. Y cuando soñamos, soñamos a lo grande. Ninguna otra compañía en el mundo tiene la oportunidad y la capacidad de crear los sueños de hoy. Para un mejor mañana. Nuestra misión es para los audaces. Porque nuestro llamado es hacer posible lo imposible. Y estas innovaciones hacen una diferencia en nuestro mundo. Y mucho más. Como líderes en la industria, establecemos el estándar para la excelencia. Donde a menudo hay poco o ningún margen para cometer errores. Nuestro legado ha sido parte de escribir una historia global. Y uno solo puede imaginar lo que crearemos después. Somos un poco distintos del resto. Y eso es lo que nos gusta. Es lo que nos distingue para crear, construir y avanzar nuestro legado hacia el futuro. Lo mejor está por venir. Y no podemos esperar para ver qué es lo que estos visionarios harán después. Reconociendo el legado de nuestros ingenieros hispanos durante los últimos 30 años. Sigamos adelante por 30 más.